El Chano aparece a la vuelta del camino y provoca una revolución. Para los niños más pequeños y también para algunos ya un tanto crecidos, que emprenden cautelosa y digna retirada, cada quien para estar más próximo a la puerta de su respectiva casa. La presencia del Chano equivale al casi cumplimiento de una sentencia, por aquella amenaza reiterada y como último recurso por las madres para hacerse obedecer y frenar conductas inapropiadas por la vía de infundirles miedo a los más víscolos. ¡Ángel! ¡Vente para acá! ¿No es que está lloviendo? ¡Una gracias al Chano que te lleve! ¡No es que está lloviendo! Cubierto por su descuartizado abrigo que usa un día de lluvia o en el más calqueado día de sol, las chalailas, los pantalones a medio camino, rotos a la altura de las rodillas y atados a la cintura con un burgo que las se detendió. El Chano, doblar la espalda por el peso de la bolsa que suscita de una mano sobre el hombro mientras que con la otra sostiene su tarro con asa de alambre. Todo esto, más el sombrero empapado por el maltrato, los cabellos enmarañados y abundantes que se mezclan de cenizas desde la nuca a la barba, los bigotes confundidos con la barba espesa y guisada, su nariz de espolón rojizo, lo poco que se ve de sus fracas mejillas dignadas de suciedad, es para los niños que lo ven por primera vez una imagen aterradora. Rodeado ahora por el ladrante cinturón de perros de quiltros bulliciosos y agresivos que encabeza unos chuecos de patas cortas al que llaman Terezo y que siempre es el primero en dar alarma y asimismo el primero que escapa protegiéndose los símbolos viriles con el penacho amarillento de la cola a pesar de su fama de guapo, el Chano, desesperado por el asedio de la jauría, decide defenderse a Peñascasos. Los niños más osados, los que perdieron el miedo a la amenaza que nunca vieron cumplirse, además de interrumpir una placentera lectura, aprovechando el poder de la patota, comienzan la diversión, marcando el ritmo, batiendo palmas al unísono y gritando a coro. Y el Chano, sin soltar la bolsa, empieza su baile. Salta y gira como un inmenso pájaro torpe de espesas y negras alas que, ignorante de risas y burlas, sigue con su solitario baile, prisionero de las palmas crueles que apuran el ritmo, mientras los harapos flamean al viento y la inocencia infantil se tambalea como parada en la punta de una aguja, mientras él seguramente escucha una música que también lo persigue al interior de su cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta que, extenuado, abandona el centro del improvisado escenario callejero, rompe el cerco de gritos y de niños que lo acosan, hasta llegar a los escalones y recostarse hecho una bolsa sudorosa, sin perder su sonrisa, un gigantesco pulmón gris que respira ruidosamente bajo el sol. Luego, siempre, alguna de las señoras del pueblo, compasiva, silenciosa, sale de una de las casas y vacía en el tarro directo de la olla de borde saltado el poco de comida que le sobró del almuerzo. Fue la última vez que lo vimos. Desapareció y ninguno de nosotros se percató. Era un anticipo, la iniciación en el aprendizaje del olvido y las desapariciones, aunque entonces no lo sabíamos. ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!